Lo tienen preso por inconforme y por respondón Y por querer que se siga al pie la constitución Una utopía porque en mi pueblo eso es de risa Y en parte porque eso no lo transmiten en Televisa Lo tienen preso porque se salió de los esquemas Y por poner en clara evidencia un mal sistema Un guión macabro de una maldita telenovela Que protagoniza la marioneta que lo gobierna Es un doctor que quiso curar un cáncer que mata A un pueblo herido que está aprendiendo a querer la llaga Es un doctor y por consecuencia ve lo podrido De algo que apesta pero que nadie quiere decirlo Es un doctor que opera con verdades afiladas Algo que es pecado porque en mi pueblo nunca pasa nada Es un colosio, es un Morelos, es un Zapata Por eso los que lo tienen preso no quieren que salga Lo tienen preso porque soñó con la libertad Y un país en donde ya no se tolere la impunidad Donde la justicia no sea tan ciega con los jodidos Donde se castigue a los que matan por sus heridos Lo tienen preso porque los buenos no hacemos nada Le huimos al problema mientras este poco a poco nos traga Y no está preso porque los malos tienen dinero Está en la cárcel porque los buenos tenemos miedo Es un doctor que quiso curar un cáncer que mata A un pueblo herido que está aprendiendo a querer la llaga Es un doctor y por consecuencia ve lo podrido Algo que apesta pero que nadie quiere decir Es un doctor que opera con verdades afiladas Algo que es pecado porque en mi pueblo nunca pasa nada Es un colosio, es un Morelos, es un Zapata Por eso los que lo tienen preso no quieren que salga Es un doctor que quiso curar un cáncer que mata A un pueblo herido que está aprendiendo a querer la llaga Es un doctor y por consecuencia ve lo podrido Algo que apesta pero que nadie quiere decir Es un doctor que opera con verdades afiladas Algo que es pecado porque en mi pueblo nunca pasa nada